De ese poema, y en general de ese libro, de este libro de Milagro Sábalo, Hábitat, publicado por Weathers en el 2018, me gusta que se siente, o por lo menos es mi percepción como lector, o la manera en que me fui metiendo en ese libro, en los poemas de ese libro, que el poema habla directamente del tema que está tratando sin ese mecanismo o esa forma que tiene o que tenemos en la poesía de nombrar algo para hablar de otra cosa. Siento que Milagro trata los temas tal cual, y que eso precisamente vuelve más profundo lo que sea de lo que está hablando, más de primera mano, más directo, más transparente, sin ese doble fondo. Me gusta mucho ese libro de Milagros.